Atender a nuestros estudiantes con calidad es parte de los objetivos que tenemos en la Universidad de la Gran Colombia. Valorarlos humanamente, reconocerlos como otros legítimos seres humanos es parte de nuestros objetivos. Tratar seres humanos que nos merecen toda nuestra atención y consideración debe ser parte del oficio de cada día. Los queremos hacer sentir importantes porque son importantes. Los respetamos, les brindamos apoyo y estamos siempre dispuestos a contribuir con su proceso de formación. Estos son parte de los ideales de cada uno de los funcionarios administrativos y de la parte académica en la Universidad. La atención de excelencia se caracteriza por ser oportuna y por ayudar a resolver los problemas de las personas que nos escogieron como su centro de formación. Seamos amables, hagámoslo con amor, con entrega y con entusiasmo. Este es el camino. La amabilidad cuenta, seamos amables.